Sentado en mi ranchito, una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaban notas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuso yo esta canción que nace del corazón Así compuso yo esta canción que nace del corazón Mi país, mi país, qué lindo que es mi país Están allí las razas todas en mi país Todo ando al fin, todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Tu país, tu país, qué bello, claro que sí Porque así yo pienso igual de mi país Todo ando al fin, todas las razas voy a poner su voz Y convertir al mundo como mi canción en mi país Y convertir al mundo como mi canción en mi país Tu país, tu país, tu país, qué bello, claro que sí Porque así yo pienso igual de mi país Cuando al fin, todas las razas voy a poner su voz Y convertir al mundo como mi canción en mi país Y convertir al mundo como mi canción en mi país Orgulloso estoy de haber nacido en mi tierra Orgulloso estoy de haber nacido en mi tierra Me levanto en la mañana y contemplo el cielo mío Qué lindo se ve, se ve, ay lo hermoso del bollo Orgulloso estoy de haber nacido en mi tierra Hoy yo te quiero cantar lo que en mi pecho se encierra El orgullo que yo siento de haber nacido en mi tierra Orgulloso estoy 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 de haber nacido en mi tierra Panamá fuerte del mundo, corazón del universo Para ti va a mi cantar lo más lindo de mis personas Orgulloso estoy de haber nacido en mi tierra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.